Bienvenidos a FisioAude.com, tu portal de fisioterapia y salud. El cycling es una actividad física moderada que se trabaja en un espacio reducido y al cual más o menos se va trabajando al ritmo de la música y vas trabajando principalmente lo que son los músculos del tren inferior, el cual es un trabajo de bajo impacto pero de un gasto calórico muy elevado. Lo que hace principalmente es trasladar lo que sería el ejercicio físico que podemos realizar fuera de la calle sobre una bicicleta de montaña, una bicicleta de carretera a lo que sería a nivel indoor porque podemos simular lo que son subidas con varios sprints, cambios de ritmo. Lo que hacemos principalmente es un trabajo de continuidad. Es una actividad que dura unos 40 minutos aproximadamente y en la cual podemos ver cómo se trabaja de un modo bastante graduable. Ya que dentro de la misma sala podemos ver a varias personas que trabajan a diferentes intensidades. La dificultad la va poniendo el usuario. Va dirigida por un monitor, el cual va dando unas pautas de trabajo y el cual tiene estructura de una sesión, pues puede ser con un calentamiento, con un trabajo de montaña, un trabajo de sprints o depende más o menos como le tenga estructurada la sesión. Para ello lo único que se recomienda principalmente es el trabajo con pulsómetro ya que le ayuda bastante al usuario a trabajar de una forma segura. Se puede recomendar un poquito que la gente se hidrate también durante la actividad y sobre todo que antes de realizar la actividad coloque bien lo que es la bicicleta, lo que es a nivel de alturas para que no tenga impacto ninguno, lo que es a nivel, por ejemplo, del manillar, para que hay gente que tiene que descansar un poquito más la zona cervical, después el tema de las rodillas y demás, simplemente mirar sobre todo la altura del sillín para que no tenga ningún problema a nivel de rodillas o a nivel de tobillos, sobre todo de cadera. Como es una actividad muy cíclica, al final lo que nos pasa es eso, que sigue trabajando de seguido y lo único que podríamos tener es algún problema si tenemos colocados los ajustes malos. Una actividad que hay que realizarla mínimo, pues como dicen Deporte Salud, dos o tres veces a la semana estaría bien para tener una vida un poco saludable.